Concluyó la bella y preciosa Liga MX en su jornada número 6, así que vamos a ver qué actividades hubo en esta semana, quién ganó, quién perdió, qué pasó en este fin de semana activo dentro de nuestra liga. Oigan, qué bueno que ya volvió esta liga mexicana, qué bueno que dejamos la League Cup, qué feos eran los estadios de Estados Unidos, qué mal espectáculo, sí, todo México es mejor sin duda alguna y por supuesto que extrañábamos los viernes botaneros, extrañábamos partidazos como el de Puebla y Juárez, como el de Tijuana y Mazatlán. Sí, sin duda, Miami, Messi, estás pendejo, güey, o sea, Puebla y Juárez son mejores que Miami, Messi y Barragán es mejor que Messi sin duda. Amigos, poco que decir, lo vieron ya en Shorts, lo están viendo en la pantalla, ganó Puebla, maravilloso, Juárez perdió el invicto, Juárez, qué cosa lo de Juárez, ¿no? Cómo le ganan a los buenos, pierde con los malísimos, triste. Y por el otro lado, Tijuana y Mazatlán van a estar peleando la parte baja de la tabla desde hoy y hasta que termine el torneo. Ahora, ya el sábado le tocaba jugar a los top, papá, a papá y al hijo de papá. América contra León, ahí empezaba todo. Partido muy cerrado, partido con mucha polémica, ya sabemos qué pasó. Julián Quiñones tiró desde el manchón penal, primero polémica por si era penal o no, y después, por si el balón cruzó la línea o no, ya en el cobro. Pero, sinceramente, las tomas hacen que la gente difiera. Para mí, sí es gol, fue gol, lo marcó el árbitro. Y bueno, América termina empatando un partido contra León. Que León no es un equipo hoy, un equipo que te pueda marcar un parámetro real de qué tan bueno o malo eres, ¿no? León hoy no está bien y por poco le gana a América, pero no le alcanzó. América no anda bien, se nota que le falta a Henry Martín, se nota que le falta que el estilo de juego también termine de funcionar. Así que, por ahí de la jornada 10, yo creo que ya lo vamos a empezar a ver un poquito más en su realidad. Puede ser bueno o puede ser mala, pero bueno, ahí está. Díganme ustedes qué opinan, ¿fue gol? ¿No? ¿Merecía el empate el equipo de América? ¿Sí o no? Y bueno, terminando este partido, tuvimos un duelo bastante interesante entre Santos y Chivas. A ver, Chivas llegando como líder del campeonato, invicto. Yo lo había pronosticado que ganaba Guadalajara. Santos es un equipo que hoy por fin demostró que tiene con qué no pelear el campeonato. Está muy lejos de ser un candidato al título, pero sí tiene con qué competir y joder a toda la liga. Puede ganar, puede perder, pero con esta actitud y con este fútbol, Santos puede llegar muy, muy lejos. Guadalajara fue mucho más respetuoso en cuanto al ataque. No propuso mucho, dejó que Santos tomara la iniciativa, el que fuera el que expusiera un poco de su mejor fútbol. Y le salió mal la jugada a Chivas, porque si bien con Paunovic ha sido un equipo de meter un gol y encerrarse y compactarse bien, pues ahora se compactó lo más que pudo, aguantó hasta el segundo tiempo, pero Santos fue superior y terminó ganando el partido. Un buen duelo en Torreón. Creo que de lo mejorcito de la semana, ya veremos ahorita más adelante cuál para mí fue el partido de esta jornada. Nos pasamos al domingo en un duelo que marcó el adiós del tercer técnico de la liga este torneo. Necaxa contra Querétaro. Los rayos que no ganan absolutamente nada, que yo lo pronostiqué desde antes de que iniciara el torneo, y van a ser el peor equipo del torneo. Lo están siendo y la campaña todavía no va ni en una tercera parte. De hecho, apenas vamos para allá. Y Querétaro haciendo bien las cosas. Le está ganando como puede y como le sale. Y de la manera más grotesca o fea o impura o manchada, como quieras decirlo. O sea, qué chispasos le está ganando a los demás equipos. Pero aún así lo está haciendo. Está bien posicionado para el plantel que tiene. Está perfecto. Y Sepúlveda, qué jugador es Ángel Sepúlveda. Qué jugador es el tocayo. Tremendo vuelazo con el que gana Querétaro. Que está arriba en la tabla. Vamos a hablar de Pumas. ¿El 0-0 o qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Bueno, pues como ya lo vieron, Pumas no aburrió y Tigres tampoco. Fue un vuelo bien interesante el de estos dos. Pumas que venía ya yendo un poquito hacia abajo. Este resultado lo pone arriba. Lo catapulta a la zona alta de la tabla. Y le da mucha confianza, sobre todo. Ganarle al campeón siempre, siempre es bueno. Y qué bueno que Pumas lo pudo conseguir en esta semana. El chino Huerta, espectacular. Todo el mundo está hablando de él. Y creo que lo merece. Es un futbolista que está marcando la diferencia. Y que está demostrando por qué en un momento fue una promesa interesante para el fútbol mexicano. Qué bueno que está aquí. Ojalá que pueda mantener ese nivel. Por otro lado, Tigres, entre que sí, que no, no se termina de animar. Es un equipo bien poderoso. Es un equipo... Es el campeón del fútbol mexicano. Y debería de estar más arriba en la tabla. Debería de ganar todos sus partidos. No lo va a hacer. No lo está haciendo. Va lentito. A mitad de semana tiene partido contra Santos. Que yo creo que ese sí le va a beneficiar mucho a la escuadra de Rorantes y Valdi. Cerramos con el que para mí fue el duelo de la semana. Monterrey contra Cruz Azul. No tanto en cuanto a espectáculo que sí tuvo. Pero más que nada en cuanto a la inesperada victoria de la máquina. Cómo se puso al frente. Cómo después le empataron. Y cómo supo sobreponerse para volver a adelantarse en el marcador. Y ganar el partido en una cancha complicadísima. De visita. Viniendo de cinco partidos sin ganar. O sea, todo el cúmulo de cosas que traía Cruz Azul atrás. Hizo que este partido fuera muy interesante. Y se disfrutó. Monterrey propuso, pero no le alcanzó. No anda fino rayados desde que se lesionó Werther Ame. Lamentablemente, pues, perdieron el tercer lugar de la League Cup. Vienen acá y les está costando también la Liga Mexicana. Y bueno, sí. Ya sé que me olvidé de por ahí algunos equipillos. Pero lamentablemente no dieron espectáculo. O algunos no han jugado. Y no los voy a esperar. Así que déjenme su pibio en los comentarios de la Pufesta Semana. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.